Kik es un niño que le gusta los deportes extremos, que usa su bicicleta, skateboard y que siempre usa su casco. Kik tiene cáncer, y esa es la razón por la que él usa casco para que las personas no se burlen de él, solo Gunther lo sabe. Y él solo quiere ser Cole y agradarle a los demás. Kik también no tiene nariz en la serie, por un caso terrible que pasó en su niñez, a los 7 años Kik tenía una nariz horrible y doblada. Todas las personas no se juntaba con Kik, él tenía una gran baja autoestima, todos los bravucones le hacían bullying. Así que Kik decidió cortarse la nariz con un cuchillo, al cortárselo no paraba de llorar del dolor y sufrimiento. Su nariz sangraba mucho, pero al final se lo cortó completamente y ya no tenía nariz, Kik se fue al baño a vomitar de la asquerosidad. El origen de los deportes extremos. Kik para caerle bien a sus compañeros de la secundaria, decidió hacer un deporte extremo con la bicicleta y su rampa en medio de la pista. Todos sus compañeros fueron a ver esa acrobacía, pero para su sorpresa fue un accidente fatal, al intentar en subir la rampa Kik no se sostenió bien y se cayó contra el suelo raspándose la cara. Y ahora su cara era todo un monstruo, lo llevaron al obsital y el doctor le reconstruyó su cara. Habían pasado dos meses, y Kik decidió hacerlo de vuelta en la montaña gigante, todos fueron a volverlo a ver, él lo intentó con su bicicleta que estaba en mal estado, al intentarlo en la montaña gigante, bajó de frente y había una roca, él se tropieza con ella, y se cae golpeándose todo el cuerpo, y luego se clavó con los pinchos. Kik estuvo sangrando, y nadie lo ayudó, y sobre todo su amigo quien no quería ser el testigo de la muerte de Kik. Kik murió en sus sueños, todas sus aventuras, y sus amigos fueron una farsa, nada fue real. Gracias por leer esta creepypasta.